¿Qué es el pensamiento positivo? Bueno, es una oportunidad, es una oportunidad de crecimiento y más te vale ponerte a trabajar para cambiar tu actitud porque la clave para encontrar un buen empleo en este mundo laboral no es saber muchas cosas o tener habilidades o experiencias, sino tener una buena y una actitud positiva. Alguien que se encuentra en un punto crítico de su vida y bueno, yo creo que perder un trabajo te puede llevar a un punto muy bajo en tu vida, le dices luego, ¿sabes qué? No pasa nada, sonríe, piensa positivo y sigue adelante. Ay, no te quejes, no te quejes. Y entonces pasa que empiezo a ver el mismo patrón aplicado a más y más aspectos de la vida gringa. Este tipo de optimismo obligatorio, esta jovialidad obligatoria y una de las áreas en las que está muy fuertemente concentrado y ha estado concentrado ya por muchos años es el mundo corporativo, el mundo laboral donde la idea ha sido, ¿sabes qué? Sí, más te vale ser positivo porque no estás aquí para trabajar, no estás aquí para hacer X o Z tareas, estás aquí para hacer a los demás un poco felices, para difundir alegría, para difundir jovialidad. Ahora me pueden preguntar, ¿qué hay de malo en eso? Ciertamente, bueno, es un delirio, pero ¿qué hay de malo en eso? Y hay de malo que implícito en todo esto está la idea de que podemos cambiar el mundo físico con nuestros pensamientos, ¿no? De que por algún motivo los pensamientos que enviamos desde nuestra cabeza hacia el universo tienen una fuerza que trae cosas que queremos, ¿no? Cosas positivas, cosas buenas. Y yo creo que, bueno, si esto funcionara, todos podríamos concentrarnos en atraer un millón de dólares cada quien y todo el mundo sería millonario. Y ha habido muchos intentos de explicar esto científicamente. Por un tiempo se hablaba del magnetismo, no esta teoría que decía que los pensamientos tienen una fuerza magnética que atraía cosas hacia nosotros. Pero bueno, como sabemos ahora, nuestras cabezas no son imanes para atraer metales. Y luego también se hablaba de la física cuántica. Me encanta eso porque por algún motivo la física cuántica se ha convertido en una excusa burda para hacer mofa y burlarse de todas las ciencias. Ya nada es real, nada es verdadero y cualquier cosa que se te ocurra que es el mundo, entonces así es el mundo. Así es que si pensamos positivamente podemos reinventar el mundo positivamente. De acuerdo a esta teoría pseudocientífica. Pero bueno, ¿qué hay de malo en esto? ¿Por qué no dejarnos llevar y pensar que todo está bien y que podemos cambiar el mundo? Se me ocurren dos cosas. La primera, y voy a ser muy claro en esto, los delirios siempre son un error. No hay algo, no hay un delirio seguro. Aunque uno de los mensajes de la psicología positiva en los Estados Unidos es que sí es bueno tener delirios positivos acerca de nosotros. Yo creo que no y el ejemplo más claro es el colapso financiero del 2007 en Estados Unidos. Hubo muchas cosas que lo motivaron, la avaricia, el que la economía haya estado muy basada en las finanzas y no tanto en la manufactura o en la agricultura. Pero indudablemente uno de los elementos más importantes fue el prestigio que tenía el pensamiento positivo en el sector financiero. A la gente que se le ocurría decir que quizá había que ser un poco más cuidadosos o que quizá las cosas podrían funcionar de otra manera. Los callaban, los silenciaban y los corrieron de los trabajos. No se podían tener dudas, no se podía estar preocupado de que las cosas no fueran perfectas porque estabas afuera, estabas completamente perdido. Me tocó entrevistar a dos personajes de Wall Street, personas muy exitosas en Wall Street. Y fue lo que me contaron, esto es exactamente lo que está pasando. Los que dijeron que quizá los precios de las casas no iban a seguir incrementándose eternamente, los corrieron, perdieron sus empleos. Estamos hablando de una ignorancia voluntaria. Nadie puede pensar nada malo y si no piensas nada malo, entonces nada malo sucede. Y la otra cosa que me parece muy perturbadora y creo que es cruel, creo que es muy cruel, decirle a la gente que está pasando por grandes dificultades en su vida, decirle que todo está en su cabeza, que no pasa nada, que lo único que tienen que hacer es cambiar su actitud. Y bueno, mi ejemplo preferido de esto es de la autora del libro, El Secreto. En una entrevista le preguntaron acerca del tsunami del 2006. Le preguntaron, ¿cómo es posible que haya pasado el tsunami? Y respondió, y bueno, estoy parafraseando un poco lo que dijo, pero respondió, estas personas, las víctimas, debieron haber mandado ondas, tsunami hacia el universo para que les pasara, porque no nos pasa nada que no queremos que nos pasen. Me parece, esto me parece una aberración, inmoral, me parece una, ni siquiera sé cómo llamarle. Ahora, tampoco estoy diciendo que es bueno ser pesimista o negativo o depresivo, porque esos también pueden ser delirios. Lo que yo hago es una sugerencia radical de darnos cuenta qué es lo que está pasando realmente, qué es, cuáles son los elementos que pueden afectarnos y qué son las cosas que podemos hacer todos para evitarlas. Mis antecedentes son en las ciencias. Ahora, no estoy diciendo que hay una verdad absoluta para explicar la realidad. Estamos tratando de cerrar las brechas. Quizá hay cosas que no entendemos ahora, pero cuando tengamos nueva información vamos a poder hacer una mejor definición de la realidad. También quiero ser claro y remarcar el punto de que los seres humanos fuimos creados para estar en vigilia, para estar en guardia, dentro de las muchas otras cualidades que tenemos, como la solidaridad o la camaradería. Pero también fuimos hechos para estar en vigilia, para estar en guardia. Y fue la forma en que nuestros antepasados sobrevivieron. Ellos no pensaron, ah, ¿sabes qué? Esos movimientos de los matorrales están bien, no pasa nada. ¿Sabes qué? Los que sobrevivieron dijeron, muévete, hay un leopardo, hay un león en esos matorrales. George W. Bush era una porrista en la universidad. No un atleta, una porrista. Y creo que construyó su presidencia como una continuación de ese rol de porrista. George Bush es una de estas personas que se encierran en su burbuja de positivismo y no quieren escuchar a nadie más. Cuando Lisa Rice dijo, demasiado tarde para mi gusto, pero dijo que ella había tenido dudas acerca de la invasión de Irak, pero no se atrevió a expresarlas porque al presidente no le gustaba estar, cito, alrededor de pesimistas. O sea, el presidente equiparaba tener dudas con ser pesimista. Nadie hizo preguntas entonces acerca de esta guerra y los que las hicieron, como el general que sugirió que se necesitaban más del doble de las tropas que había en Irak para conseguir los objetivos que se estaban tratando de conseguir, los hacían a un lado, perdían su trabajo, los corrían. No se me ocurre una forma más inteligente de combatir el descontento de la gente que está pasando por desempleo, pobreza o inseguridad, que no pasa nada, que todo es su actitud, que lo único que tienen que hacer es sonreír y seguir adelante y que no se quejen. Es una forma fantástica de control social que, por cierto, fue practicada en la Unión Soviética. Uno de los principios del comunismo soviético era el optimismo. Estamos hablando de una forma de control social que es muy, muy aplicada y está muy difundida en sociedades totalitarias y en dictaduras y que por algún motivo ha funcionado a la perfección en Estados Unidos también. Tomemos, por ejemplo, el conflicto de la desigualdad de clases. ¿Por qué habría de esto ser un problema si todo el mundo podría ser millonario nada más por pensarlo? Alguien mencionó una teoría paralela que se llama el fundamentalismo de los mercados. Esta idea de que no tenemos que intervenir, no tenemos que tener planación, que hay una fuerza milagrosa que va a resolver todo. Y a mí me parece que el pensamiento positivo y el fundamentalismo de los mercados están exactamente en el mismo cajón. No tienes que hacer nada, no tienes que intentar nada porque hay una deidad invisible, el mercado, que va a solucionar todo. Si quieren realmente creer en algo, hay que creer que podemos cambiar las cosas. Y es precisamente lo que me molesta del pensamiento positivo, que habla de que los pensamientos son los que cambian las cosas y nos ve a todos como individuos solitarios tratando de cambiar el mundo o rediseñando el mundo. Pero sí tenemos poder, tenemos la fuerza, una fuerza colectiva, un poder colectivo para cambiar las cosas y terminar con muchos sufrimientos innecesarios en este mundo. Gracias por ver el video.